Pero al final nos dio fortaleza pues, porque dijimos si es que lo logramos hacer, si nosotros logramos hacer esto, estamos encontrando una oportunidad de mercado que otras personas no la han visualizado. En esta ocasión pues, estamos inaugurando una embarcación que está construida con muy altos estándares de calidad, que tiene la capacidad de navegar tanto en el río Napo como en el Amazonas, que tiene una capacidad de carga de 1.400 toneladas, que tiene una tripulación 100% ecuatoriana y que fue financiada por la Corporación Financiera Nacional. En nombre de la FARC Cementos queremos unirnos a la celebración de la inauguración de esta barcaza, un anhelo y ahora una realidad que ha hecho posible a nuestros socios comerciales y amigos de Amazon Ceres. Felicitamos en particular a Marco González por ser un luchador, un visionario, quien es un ejemplo a seguir por todos los que hacemos empresa. Hoy seguramente será una fecha que van a recordar, 27 de junio del 2014, día en que un sueño, como nos dijeron hace un rato, se hace realidad. La visión de un proyecto, el emprendimiento, la perseverancia de un emprendedor, la confianza en el emprendedor y en el proyecto, hacen y desarrollan y llevan a éxito este proyecto. Queridos ciudadanos, queridos medios de la prensa, Ingeniero González, gobernador, autoridades presentes, realmente para mí es de estos días importantes en que uno forma parte un poco de la historia. Y yo estoy realmente, el honor es para mí que me hayan dado esta oportunidad de ser la madrina de esta embarcación tan importante, no solo para la región, sino para todo nuestro país. Estos son de estos días que, como les decía, marcan historia, marcan hitos, se cumplen hitos, y además hemos podido tener la oportunidad de vivir en esta semana estos grandes proyectos que se van cumpliendo, que muchas veces eran solo proyectos, que seguramente como usted, Ingeniero González, hace cuatro o cinco años pensaba y lo veía tan difícil, y estoy segura que usted y su familia hoy no lo terminan de creer, realmente estos avances. Pudimos vivir la inauguración de Monteverde, del sistema de gas, la inauguración del primer puerto artesanal, este sector tan olvidado, pero tan importante para las economías costeras de nuestro país. Y bueno, hoy poder estar aquí, terminar esta semana, yo creo que lo único malo esta semana es la gripe que me ha dado, pero con este calorcito me viene bien. Entonces, realmente agradecerles, felicitarlos, realmente estos emprendimientos, nos contaban sus historias, estos momentos, estas dificultades son las que van marcando a los hombres, y este tipo de hombres emprendedores son los que necesitamos para seguir haciendo patria. Más bien, pues, invitarlos a hacer este pequeño acto de inauguración, una vez más, agradezco, para mí es un honor, y decirle que cuente con nosotros, cuente con el gobierno nacional, como ha venido contando, todo el apoyo que se necesite, nosotros creemos en estos proyectos y vamos a hacer un camino juntos, como hemos venido hasta ahora, y seguramente mucho más respaldo ahora en adelante.